Tercera noche que le hablo a mi ventana Tercera noche durmiendo con la misma pijama Otra noche larga sin ti Te tengo pero no aquí Se siente feo estar así Tercera noche que te extraño Viro y miro el calendario Sabía que eras tan necesario Te quiero en mi escenario Ayer te busqué en mi cuarto Y tú como aislado No sé cómo explicarlo Tengo todo Pero no te tengo a ti Yo tengo todo, tengo todo Pero no me tengo a mí Ahora el estadio está lleno Y tú me estás ahí Tengo visa pa' viajar Pero te ocupo a ti Tengo todo Pero no te tengo a ti Yo tengo amigos, tengo todo Pero no me tengo a mí Hice un álbum de momentos que quiero vivir Pero no llegan y estoy a punto de huir Lujos, carros, ripo, brillo Mama, cama No me vale si no estás aquí Si no estás aquí Al lado de mí Lujos, carros, ripo, brillo Mama, mama No me vale si no estás aquí Si no estás aquí Al lado de mí Tengo todo Pero no te tengo a ti Yo tengo todo, tengo todo Pero no me tengo a mí Ahora el estadio está lleno Y tú no estás ahí Tengo visa pa' viajar Pero te ocupo a ti Tengo todo Pero no te tengo a ti Yo tengo amigos Tengo todo Pero no me tengo a mí Hice un álbum de momentos que quiero vivir Pero no llegan y estoy a punto de huir Y tú no estás aquí